¿Puedes bajar el puente para que crucemos en el auto? No, podemos bajar el puente. Estamos pasando por aquí. Podemos ayudarte. Si lo haces al otro lado, quizás Lister está aquí. Ok, bueno, supongo que aceptaremos. Se cuidan. Buen saludo, gente. ¡Por el parque! ¡Por el parque! ¡Ey! ¡Hay armas aquí! ¡Vamos por las escaleras! ¡Vámonos! ¡Kill it, man! ¡Kill it! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Yeah, let's do it! ¡No, no, no, no! ¡Stan still! ¡Right through here! ¡Hey, there's pipe bomb right here! ¡Bus! ¡Malt off here! ¡Suscríbete! ¡Mama told me not to play with fire, but... ¡Grenade! ¡Reloading! ¡Oh, shit! ¡Watch out! ¡Oh, shit! ¡Watch out! ¡Oh, shit! ¡Watch out! ¡Hey, por el edificio! ¡Oh, shit! ¡Hey, busquemos en los cuartos! ¡Por la escalera! ¡Por la escalera! ¡Por el parque! ¡Jackie! ¡Jockey! ¡Ay, man! ¿Crees que estoy llorando porque la dejaron con una deuda? ¡Reloading! ¡Oh, shit! ¡Reload! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡M niñe! ¡Reload it! ¡Gracias! 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 ¡Hey, hay unos guns aquí! ¡Gracias! Hey, can somebody watch my back? I'm going to heal. ¡Molocom, Kobe! ¡Detrás del autobús! ¡Oigan, aquí hay un refugio! ¡Sí! 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 El servicio de artes de colección en Nueva Orleans. ¡Larguémonos de aquí! ¡Oh, sí! Tenemos que apurarnos. Extraño mi auto. ¡Larguémonos de aquí! ¡La ciudad! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡San! ¡Todo el mundo, entre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! I'm going to hit you up now. This is what Ferns are for. Ah, yeah, that's what I'm talking about. ¡Jaki! ¡Hotter! ¡Hotter! Reload! ¡Esta portecita va a abrirla! Reloading. ¡Lady! ¡Esto se supone que iba a ser su puto juego! ¡Muévanse! 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 ¡Busquemos una escalera! ¡Escalera! ¡Oh no! ¡Espin村 in Angelo! ¡Pero Amidos! ¡Ay, el vio! ¡Ah! ¡H 11, 20cks! ¡Ar terme! ¡Me ponen aito! ¡Cabiertza, Vado! ¡For short! ¡Esto es el cinturación! ¡Ar que no es el varj ataz! ¡Gotta Reload! ¡Reloaded! ¡Reload! ¡Reloading! 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 ¡Que Dumb이 screaming! ¡You son of a bitches! ¡Ja! ¡ your house besonders! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡R Graham! Ha ha, we are kicking it! No confío en ese motociclista. Seguramente ya se la robó. No, Manuel, parece buena persona. Seguro que cuando nos fuimos se robó el auto de Jimmy Gibbs Jr. Él es hombre muerto. Él es hombre muerto. Panas, tenemos un nuevo objetivo. Nueva Orleans tendrá que esperar. Debemos cazar a ese motociclista. Genial, gracias coach. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Weapons. Me gusta tu nave. ¿En serio es el auto de Jimmy Gibbs? Sí, tienes razón. ¿Qué tal corre, eh? Jálate un poco a la izquierda. Ja ja ja. La neta me gustan más las motos. ¿En serio? ¿Ahora en qué irás? Oigan, los del auto. No tenemos tiempo. Ok, esto es lo más nervioso que ha estado desde que empezó esta mierda. Sí. Aqui viene la puca. Colombia. Esco 다음에, señor. They won't get over. Excuse me, Bell. Weapons over here. Get ready! Get coming! Katana here. All right. That'll keep you for a bit. No! Atent! No! I got one. They're loading! Just two more! Woo-hoo! Yeah! Excuse me, Bell. Hold on there, hold on there. Here you go. Appreciate it, man. Yes! I'm coming, I'm coming! Keep together! On my way, right now! Get that tank, y'all! Don't get up! Don't get up! Don't get up! Help me! Help me! Close your eyes! Shoot me! Shoot me! Get up! Get up! You're the man! You're the man! You're the man! You're the man! No! No! All right. Here you go. Chase this! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡P lugubre! ¡Claro! ¡Adiós! ¡Tiremos! ¡Decargando! Hey, can somebody watch my back? I'm gonna kneel. ¡Reloading! ¡Buen disparo, soy! ¡Cuidado de la carga! ¡Reloading! ¡Oh! ¡This guilty stopper! ¡Buen disparo! ¡Vamos! ¡Nice shot! ¡Gracias, Francis! ¡Susupamos el asunto! ¡Entendemos! ¡Vayan con Jimmy Gibbs Jr! ¡Vayan con Jimmy Gibbs Jr! ¡Qué... ¡Buen disparando! ¡Qué... ¡Buen disparando! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya casi llego, nena! Me dejaron una buena impresión. Creo que estarán bien. ¡Sí, durante diez minutos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!